Buenas tardes, buenas días, buenas noches a todos Más que nada lo que quería hacer era un videito muy informativo De lo que tengo ganas de hacer en el canal Muy buenas a todos, como están una vez más Bienvenidos a este canal de bonsai, canal de arbolitos, canal de diseño, canal de todo Hoy es 6 de septiembre, lo prometido Y va a ser un video hablando de esto Quizás a muchos no les interese este video Pero a los que me siguen seguramente sí les interese Porque es una manera de festejar un poquito Que hoy hace un año, un año que arrancamos con este canal Que era un proyecto, como lo viste antes Ahí puse un adelanto chiquitito Era un proyecto que se iba a basar más que nada en apoyar En tirar ideas y tips y subir algunos videitos Que inclusive iba contra mi voluntad, por decirlo De editar videos y todo eso Porque no tenía tanto tiempo O no tenía los medios suficientes como para poder hacerlo Que inclusive en el día de hoy tampoco tengo los medios Como para poder hacer grandes diseños Y grandes ediciones de video Pero bueno, acá estamos Ya pasamos un año Un año y con muchas cosas Muchas cosas por delante Muchos logros, muchos fracasos también Muchos proyectos, muchas cosas Y lo más lindo de todo esto Es que se armó un grupo muy grande Una familia muy grande, sí Del bonsai De los que quieren aprender Y los que van aprendiendo Y los que pueden hacer un curso Que bienvenido sea Y los que les sirven Los consejos que yo voy subiendo Genial también En un año hemos llegado a los 4.500 suscriptores Que para mí es un montonazo Jamás pensé que íbamos a estar a esa altura Jamás pensé que íbamos a llegar a un año Esto empezó por subir los videos de mis plantas Para que me vayan quedando en internet Todos los videitos que voy haciendo Y acá tenemos uno de los protagonistas Que es el junípero de la portada del canal Que todavía sigue en pie Está muy bien Está brotando Tenemos acá el láser palmatum Que es otro de los protagonistas también del canal Que está todo desnudo Que está con sus yemitas hinchadas Esperemos que empiece a brotar pronto Acá hay una ya que se está despertando Tenemos allá otro junípero Que hemos hecho en el video En el canal Un diseñito De plantas de vivero Hay muchos videos Hay muchos Creo que llegamos a los 260 videos Una cosa así En un año Y en un año conseguimos muchísimas cosas La verdad que es algo como para festejarlo Por lo menos para mi parte He recibido muchísimos mensajitos Tanto en el grupo de miembros del canal Como en el grupo de whatsapp del canal también Así que muchísimas gracias a todos Los estuve viendo No los pude responder a todos Ahora me voy a poner a responder Algunos mensajitos que dejaron Estamos acá Con muchas cosas por delante por hacer Muchos proyectos Muchos arbolitos Muchos diseños Y como te dije en un momento No bajes los brazos nunca Si tenés una plantita Y se te murió O se te quebró una rama O perdiste parte del diseño Que habías logrado Volvé a empezar Hacelo de vuelta Como te dije antes No hay edad para hacer arbolitos Para ponerse a trabajar Para descargar la ansiedad que tenemos Y ponernos de una manera muy positiva Con las plantas Esto es muy fácil Es muy fácil Es más que nada Aprender a cultivar una planta Es darle unos diseños Podemos llamarlo diseños O darle algunas formas al árbol Es más fácil decirlo Le vamos a dar formita a esa planta A esa plantina A ese arbolito A ese acodo Que tengamos A medida que va creciendo Vamos a ir dándole formas de árboles Si bien hay técnicas Y hay disposiciones Donde nos dicen Cómo tenemos que ubicar una rama Y demás Pero lo importante de todo esto Es que tenga una formita de árbol Que a vos te guste Que te haga bien Que te diviertas Que te desenchufes de los problemas cotidianos Que tenemos todos Y que lo disfrutes Así que muy agradecido con todos ustedes Esto no hubiese sido posible si no estaban del otro lado Porque no iba a haber nadie Que vea mis videos Pero sin embargo hay muchísima gente Repito Somos 4.500 suscriptores en un año Que hoy están viendo mis videos Que les ha servido de algo Me siento contento Porque pude ayudar a gente Pude ayudar a alguien Todo lo que uno aprende siempre Y errores que va cometiendo Siempre está bueno transmitirlo Y pasarlo Para que otra persona Se sienta beneficiada con eso Sigo aprendiendo el día de hoy Yo hay muchísimas cosas Que no las sé Como siempre les digo Yo hay cosas que no las sé Pero sí voy a transmitir Todas las cosas Que fui cometiendo errores Y lo fui corrigiendo Entonces eso Les voy comentando a ustedes También recibo Muchas enseñanzas De parte de ustedes Sobre todo en el grupo De Whatsapp Que hay muchas cosas Que están aportando Que están comentando De plagas De trasplantes De injertos De podas y demás Todos los días Estamos aprendiendo algo Así que vamos a seguir compartiendo Acá siempre vas a encontrar Las cosas básicas en el canal De alambrar De diseñar De mantener viva De cultivarlos Y del abonado Y ser feliz Y disfrutar de las plantas Esperemos ver este árbol En un par de semanas Un par de semanas más Todo brotado Vamos a presentarlo Este es el Láser Palmatum El Atru Purpurium Lo tengo todavía Con las yemitas Medias hinchadas Está en colador Y ya lo vamos a ver también Vamos a hacerle un acodo Y lo vamos a empezar a trabajar Este es el Láser Palmatum Común Y ¿Qué más les puedo decir? Feliz Y contento Por este nuevo año Que inicia Esperemos el año que viene Ser O la mitad O el doble De los suscriptores Que somos La mitad de la comunidad Y por más árboles Y ver los progresos De cada árbol De ustedes Los progresos De los árboles Del canal Los que tengo En el mío Y nada Seguiré subiendo videos Esta semana No se olviden Que los miércoles Tenemos los directos Así que Este miércoles Los quiero a todo el mundo Conectados A partir de las 7 de la tarde Suscriptores Miembros del canal De corazón Muchísimas gracias Por todo Por los comentarios Por los likes Por las suscripciones Por las membresías Por todo Muchísimas gracias Gracias por el aguante El apoyo La buena onda Y les deseo a ustedes También Lo mejor del mundo Para cada uno de ustedes Que son 4.500 Gracias a todos Por estar siempre Cada video que subo Por el like Por el comentario Un año más Vamos que se viene otro Se acerca la primavera Y así estamos Gracias a todos Y nos vemos Como siempre En el próximo ¡Gracias por ver el video!